Bien, ya estamos de regreso y al comienzo de nuestro programa, algo que teníamos pendiente que era la muerte de Gina Lolobrilla, una diva italiana, se le conoció como la diva italiana una mujer que nace a la vida artística casi por casualidad hace muchos, muchos años siempre estuvo ligada al arte, estudió arte, fue pintora, incursionó en el canto, también fotógrafa y participó en muchas películas tanto en Italia como en Estados Unidos y luego cuando estaba triunfando en Hollywood decide regresar a Italia y seguir su carrera por allá estuvo en Chile también en el año 78 y de eso vamos a comentar en el día de hoy ya viendo estas imágenes de Gina Lolobrilla, una mujer que murió a los 95 años muchos lo acataragaron como diva, como narcisista y que siempre estuvo falto de amor eso es lo que hablaban de esta actriz que nació en Subiaco, en Roma, el 4 de julio del año 1927 y se trasladó a la capital italiana siendo muy joven para estudiar en el Instituto de Bellas Artes como ya decíamos al principio, se mantenía haciendo caricaturas al carbón y posando para las primeras fotonovelas que habían en Italia bajo un pseudónimo que ella eligió que se hacía llamar Diana Loris en el año 1945 realizó su primera experiencia en el teatro y dos años después un episodio cambió definitivamente su vida cuando una amiga la convenció de participar definitivamente en un concurso y ese era el Miss Roma, allí parte de su carrera ya más conocidas no ganó, quedó en segundo lugar, pero le dio derecho a concursar un tiempo después en el Miss Italia y en el Miss Italia tampoco ganó, quedó en tercera pero quedó detrás de Lucía Bosé y eso le abrió las puertas del mundo no solamente de la belleza, de los concursos de belleza sino que también de la moda, del mundo del cine, etc. entonces ahí comienza su verdadera carrera eran los años de posguerra Italia estaba viviendo el neorealismo, cierto que ya hemos hablado muchas veces y encarna lo que es el sueño del italiano medio y también en el extranjero representó la idea de belleza italiana bueno, y junto a otra actriz que era prácticamente su rival de toda la vida aunque su rival aún sigue con vida como es Sofía Loren al conocerse que estaban disputándose incluso los papeles la vida va cambiando y va buscando por otros lados ahora Gina Lloria contribuyó a crear la imagen de la diva italiana sin lugar a dudas sabiendo transformarse en un sex symbol en la década de los años 50 y 60 de sex symbol en los años 50 y 60 a una estrella de talla mundial ¿por qué? porque supo manejar muy bien su carrera algunos aún dicen que no era la gran estrella que todos suponían aún la filmografía avala lo contrario pero sus éxitos de premios, por ejemplo, de reconocimiento no van a la par entre sus muchos éxitos ya que hablábamos de éxitos de taquilla, de filmes se encuentra La mujer más guapa del mundo del año 55 una película que dirigió Robert Leonard en pareja con Vittorio Gassman que es una historia novelada de la vida del asoplano Lina Cavalieri y allí en esa película ella demuestra que también tenía dotes para el canto y comienza a practicar el bel canto e incluso alguien le ofreció que podría dedicarse a eso en términos del cine pero ella prefirió seguir adelante y donde sí destaca es en la película Trapecio que acá se conoció como el circo también con Bart Lancaster y Tony Curtis donde interpreta a una estrella del circo esta película fue dirigida por Carol Reed y también aparece en Nuestra Señora de París Jean Delany del año 56 donde interpreta a Esmeralda junto a Anthony Quinn como ustedes pueden ver ella estuvo rodeada de estrellas de primer nivel ahora buen ojo del representante buen ojo de ella buen ojo de los representantes de estos artistas o de las productoras para incluirla en sus repartos para tener un público asegurado en Italia eso solamente lo sabe ella en el año 61 destaca con una película en que fue éxito de la quilla éxito de todo se llama Cuando llegó septiembre de Robert Mulligan donde hace pareja con Ross Huckson que estaba en el pináculo de su carrera y allí gana un globo de oro y como mejor actriz protagonizando también otra película después de Stephen Boyd Venus Imperial de Jean Delany el papel de Paulina Bonaparte donde narra los amores, aventuras y escándalos de la hermana de Napoleón y que es una película dijeron algunos casi hecha a su medida porque era muy parecida la vida que llevaba Gina Lolo Briggida con la vida que llevó la hermana de Napoleón Bonaparte ahora ya hablábamos que estuvo con gente de primer nivel haciendo sus producciones sus películas cierto y hay una película de nada más y nada menos que John Huston que se llama La burla del diablo donde comparte roles con Humphrey Bogart que venía con bueno todos sabemos de la carrera que había hecho y también en esa película está Jennifer Jones después viene con Espaldas Cruzadas con Error Friend o sea fíjese todos los actores que hemos nombrado todos los directores que hemos nombrado son de primera línea hasta llegar a estar con Cuando hierve la sangre de John Stewart con Frank Sinatra o sea el firmamento artístico varonil se rindió al firmamento cinematográfico propio de Gina Lolo Briga y después estuvo hacia el final de su carrera actoral porque se retiró bastante joven en el año 72 con una serie o teleserie si pudiéramos decir sobre Pinocho bueno en su vida personal está llena de luces y sombras eso se ha dicho muchas veces cuando muy niña fue violada y eso la marcó para toda su vida fue lo que denunció muchos años después se casó joven con un médico esloveno Emilco Sofi con quien tuvo su único hijo Andrea Emilco que nació en el año 1957 y mantuvo una larga relación después con un catalán Javier Rigan de 34 años más joven que ella y después tuvo un matrimonio anulado después tuvo otro atormentado amorillo por ahí hasta el final de su vida cuando está con un hombre mucho más joven a quien lega toda su fortuna en un testamento y que su familia no se la está perdonando según ha salido en la prensa porque piensan que este hombre se habría aprovechado de ella incluso ya si al final de sus días un tribunal italiano dijo que ella necesitaba un administrador de apoyo una sentencia confirmada en el tribunal de apelación y Gina Lolobrida volvió a recorrer al tribunal supremo pero no fue admitido su recurso de sus abogados ¿por qué? porque ella tenía 95 años y el hombre más joven tenía 34 pero finalmente al haber dejado un testamento la justicia falló en favor de este hombre o sea como ven ustedes una vida llena llena de luces sombras éxitos y también fracasos y un paso por nuestro país ella vino al festival de viña en el año 78 como jurado me acuerdo que estaba en la quinta de alcalde la vi de blanco venía a promover una exposición de fotografías que en realidad el público no lo tomó muy en cuenta esta exposición sino que querían verla de cerca como jurado del festival y aparecía yo el día que la vi totalmente de blanco en el escenario haciendo un saludo y allí nos lo obliga que música popular no sé si habrá sabido mucho pero que sí le dio regalse al festival porque era una figura de talla mundial en esos momentos así hemos recordado a Gina Lolobrida en nuestro programa ¡Gracias!